Yo defiendo al INE como institución, como legado de la lucha democrática en nuestro país. Defiendo al INE, al Instituto Nacional Electoral, antes IFE. El INE no es un cúmulo de nombres, es un grito vivo por las libertades que anhelaron quienes nos antecedieron y que no estamos dispuestos a perder. Yo defiendo al INE por lo que representa para nuestro México, porque es el resultado de la lucha por la democracia de valientes hombres y mujeres que trabajaron por México. Para crear el INE se necesitaron debates, acuerdos, huelgas de hambre, marchas, mítines y los enemigos de la democracia contestaron con mentiras, fraudes y persecución. Hoy el INE está en riesgo, es la democracia la que se nos desmorona. Por eso yo me sumo a la marcha. Gracias por ver el INE.